Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, yo soy Xtrekwills, en el video del día de hoy amigos les voy a hablar sobre un tema, ya saben, de la maqueta y pues bueno, comencemos con el video Bien amigos, como les dije, vamos a hablar de un tema, el cual esta he intentado evadir por mucho tiempo y... y si, por mucho tiempo Es el tema de la maqueta, de la casa, bueno, de la maqueta de la casa, muchos me preguntan, oye, que paso con ella, porque ya no le avanzas, porque ya no subes videos de la casa, cosas de ese tipo, no? Y es prácticamente, pues si, es como la empece a subir en el principio, cuando la empece a hacer, cuando la remodelé de la otra que teníamos Y si, ahorita no esta terminada, ni de pedo esta terminada la casa, le hace falta todo, prácticamente todo lo que, para que este terminada Le hace falta muchas cosas, le hace falta muebles, todo eso, pero yo ya no voy a restaurar esta casa, sinceramente Así como esta ya no la voy a restaurar, porque ya dejé pasar mucho tiempo, saben? Entonces dejé de lado mucho tiempo esto Y lo único que provoque fue que se echara a perder, sinceramente Miren, les voy a mostrar ciertas cosas que, se, desde un inicio noté y sabía ya, ya estaba empezando a darme cuenta que la casa ya se estaba haciendo mierda Miren, el número uno, vean, esta parte ya se empezó a abrir, vean, así debería de ir y ya se empezó a abrir Acá también, en esta orilla, ya se empezó a abrir, acá todo esto igual, todo esto, esta parte, como saben, no está pegada Está suelta, miren, partes como esta, aquí ya tiene una grieta, así hay muchos lugares, miren, todo esto ya está, vaya, dañado Acá, miren, esto ya está despegado, acá casi ya también se está despegando Entonces, ya no sirve, bueno, sí sirve, pero yo la quiero que esté al 100 Y voy a aprovechar, amigos, voy a aprovechar para darles un tour de lo que es actualmente la casa Ya conocen ustedes el garage, el garage es lo único nuevo, este se remodeló hace poco, hace algunos meses Lo que no se ha remodelado es esta casa, sinceramente ya lleva casi el año conmigo Ya una vez así, terminada ya casi lleva el año, y no le he hecho nada, sinceramente Vean, acá ya está totalmente despegado, vean, esto ya está suelto Acá, vean, todo esto está así como doblado, miren, todo esto está doblado, esto también Esto, esto que iba a ser la terraza, este ya está muy sucio, vean, ni siquiera está pegado Estos palitos con los que iba a ser la terraza y todo eso, ya pues aquí se están echando a perder, sinceramente Y, pues sí, les voy a dar un tour, un tour rápido Bueno, les voy a explicar, vean, acá está bien sucio Bueno, les voy a dar un tour Bien, a simple vista, pues se ve bien, ¿no? Pero no, miren, allá hay casi un hoyo Bien, estas escaleras, como saben, ya son las nuevas, pero acá no sé por qué se cayó esta Eso hay que arreglarlo, evidentemente Bien, vamos entrando por acá Acá todo bien, vean, está muy sucia, sinceramente Esta puerta se dobló, no sé por qué no cierra bien Es una cosa que siempre me ha tenido como la espinita, ¿no? De, ah, esta puerta no cierra bien y me causaba algo, ¿no? Bien, acá tenemos la pared, esta pared, esta, esta, bueno, toda esta pared Está reciclada de la casa anterior, de la maqueta anterior Esta parte del piso también es reciclada, miren Si les muestro por acá abajo, vean Es la casa anterior, es el piso de la casa anterior O sea que este piso y estas paredes ya tienen casi tres años Entonces, pues obviamente ya están de la fregada, ya están a punto de No sé, de deshacerse tal vez Ya tienen casi tres años En, y no, no puedo creer Estas, estas, estas partes, todas estas partes son nuevas Bueno, relativamente, apenas tienen un año Que las, y que las, que las construimos Pero esta, esta, esta pared, toda esta pared entera de acá Este piso tiene ya más de casi tres años Casi tres años tiene ese piso Y pues sí, ya es momento obviamente de cambiarlo Porque miren, acá se nota luego, luego Que está abierto de acá De acá también, miren Toda esta parte de aquí Está muy deteriorada ya Bien, entonces sí, esto iba a ser la sala Este iba a ser como un pequeño comedor Este era el cuarto de lavado Este iba a ser un baño Esta, toda esta iba a ser la cocina Acá, ya se está, se está cayendo Eh, sí, eso iba a ser Las escaleras nunca las terminé Me faltó un escalón Y pues bueno, vamos a mostrarles el otro piso Bien, este piso creo que es el más nuevo y más completo Creo que sí, es el más nuevo, sinceramente Este piso sí tiene todas las, todas las paredes Todo nuevo Pero este cuarto de ustedes casi no lo vieron Y no está terminado Bien, subiendo las escaleras Vean, ahí estaban las escaleras Acá pues iban, solo había dos habitaciones Lo cual es muy erróneo Entonces, entrabas a la de acá Que esta nunca tuvo ventana de este lado Miren, por eso es que está llena de tierra Porque cuando dejo abierta la ventana Pues entra mucho aire Y mucha tierra evidentemente Esos eran los prototipos de las camas Para tomar medidas Este iba a ser el baño de ese cuarto Que iba a ser compartido Porque aquí tenía otra puerta Como para que entraran Eh, como ibas, como que iba a ser un baño de visitas Y el cuarto, el mismo cuarto del baño Es por eso que tiene dos puertas Bien, este iba a ser otro cuarto Que este ya Eh, bueno También estaba poniendo prototipo, ¿no? De cómo iba a ser la cama Ese sillón era el que estaba antes abajo Un escritorio Este tenía como un pequeño balconcito ¿Ven? Y está sucio Bastante sucio Ya tiene más de un año abandonada esta casa Miren, las puertas se doblaron Este iba a ser el baño del cuarto Justamente igual al otro Solo que sin esa puerta Y como les digo Este es el piso más nuevo Esta era la parte La que estaba más Esta es la parte más nueva de la casa Sinceramente Entonces Eh, y esta parte Es la que ustedes casi no veían Eh, ustedes siempre veían O el piso de abajo O el piso de arriba Este era como Como este era el piso Que quedaba entre En medio de esos dos Pues no lo mostraba tanto Sinceramente Entonces, sí Este eran las habitaciones Solo había dos Un diseño bastante Que no fue muy bien planeado Pero bueno Les voy a mostrar el otro Bien Este es el último piso El que iba a ser La terraza O la que es la terraza Eh Esta parte también es nueva Todo esto es nuevo Solo que Pues está ya dañado ¿No? Ya Pues por los años Y esta es la parte La que está más expuesta al sol Cuando da el sol Mucho aquí en la ventana Porque si no saben Miren Acá está empezando ya Pero más en la tarde Empieza a dar mucho el sol De esta En esta parte Eh De mi ventana Entonces El sol pues obviamente Deteriora las cosas Aparte de que ya En dos o tres ocasiones Se me ha mojado Porque he dejado la ventana abierta Cuando llueve Se me ha mojado Esta parte de acá Como saben Cuando llovió mucho Se inundó toda esta parte Bueno no se inundó Si no se mojó Toda esta parte Y tuvimos que Y tuvimos que remodelar Todo el garage Es por eso que el garage Es el más nuevo Pero toda esta parte También se ha mojado En varias ocasiones Con la lluvia Pero bueno Como les digo Si es la parte Que más está terminada Pero la parte Que también está más dañada Por el sol De hecho ahí está El helicóptero Que también ya tenemos Que empezarlo A restaurar O quitarlo de ahí Porque igual el mismo sol Lo va a empezar A también hacer mierda Entonces si Esta era la terraza Donde se iban a grabar Muchos videos Bastante chidos Lo iba a tomar Como otro set de grabación Bien Este era el cuarto de servicio Que lo tomé como bodega Déjenme quitar el techo Bien pues si Este iba a ser El cuarto de servicio Ese iba a ser un baño Y allí es donde iba a ir Todos los demás De servicio Entonces yo lo tomé Como bodega Porque sinceramente Tengo así Así de piezas De coches Que ya no uso O coches De que están desarmados Como proyectos Y piezas Que si uso Entonces ya Pues no sabía En realidad Entonces Pues si Toda la casa No está terminada Como pueden ver Le hacen falta Muchas cosas Y la casa Ya se empezó A deteriorar Mucho Mucho Sinceramente Demasiado Nunca la terminé Sinceramente Nunca la terminé Y creo que es momento Creo que es momento Les voy a dar la noticia Pues si Les voy a dar la noticia De que es lo que va a pasar Con la casota Lo que va a pasar Va a ser Que la vamos a remodelar Otra vez Yo se que ya Con esta vez Que la vamos a remodelar Ya van a ser Tres veces Que la remodelamos Y nada más No la acabamos Bien La vamos a remodelar Pero esta vez Si la voy a hacer bien ¿Me entienden? Voy La vez pasada Solo quería hacer Un propio diseño De una O sea Quería hacer una casa Con mi propio diseño Pero Muy erróneamente No la diseñé antes Entonces Esta vez Si la voy a hacer bien Se va a hacer Con todos los requerimientos Que necesito Como por ejemplo Una bodega más grande Para guardar Todas las piezas De los coches Una terraza tal vez Más grande Para poder grabar videos O sea Necesidades como esa ¿Me entienden? Para tener un set De grabación hermoso Porque yo quería Que el set de grabación Para este tipo de coches Cuando grabar en esta parte Pues se viera muy bonito De fondo una casa ¿No? Una maqueta Pero pues no se logró No está terminada aún Y no lo va a estar Entonces Vamos a reemplazar Todo esto Todo esto Lo vamos a No sé Tal vez lo podamos reutilizar O reciclar Para otra cosa Pero todo el material Que vamos a quitar De esta parte Lo vamos a reemplazar Por uno nuevo O sea Todas estas paredes Se van a cambiar Por paredes nuevas Todas estas ventanas Que ya están muy Quemadas por el sol Se van a cambiar Por ventanas nuevas Todo se va a cambiar Nuevo Miren Diferencien Miren ¿Dónde está? Miren El garage Esta pared es nueva Y vean esta pared O sea Si logran Notar el cambio Ven Aquí se ve muy blanca Esta pared está blanca Porque prácticamente Está nueva Y esta está muy amarilla Esto está muy amarillo Muy amarillo Y como saben Si se dan cuenta El blanco del garage Resalta muchísimo Más que todo El blanco de la casa Porque el garage Son paredes nuevas El garage es nuevo Y todo esto Ya no es blanco Es como amarillo Se hizo feo por el sol Entonces si Vamos a restaurar la casa En tiempo récord Tal vez en dos semanas La terminemos Vamos a Voy a grabar todo Porque yo les pregunté En instagram Si querían que grabara Y me dijeron La mayoría que si Que les gustaba Este tipo de videos De la maqueta Y todo eso Entonces Vamos a grabar todo Voy a ir grabando avances Y pues nada amigos Vamos con este proyecto De la casa Ahorita tengo El tiempo El presupuesto Y tengo Las ganas De dejarla bien Y hacerle Algunas reparaciones Al garage Porque miren Ya se está empezando A abrir esta pared Entonces Hay que arreglar eso Antes de que sea demasiado tarde Y ya no se pueda Entonces si amigos Yo creo que hasta aquí Ya voy a concluir Con este video Espero que les haya gustado Eso fue lo que pasó Con el proyecto De la casa Pues si Ya no lo quise seguir Porque pues la casa Ya está muy deteriorada Y la vamos a restaurar Otra vez O remodelar Que es como se diría Y pues nada amigos Dejen en los comentarios Por favor Que tal les pareció Y por los Todos los que me habían Pedido ya este video Pues bueno Aquí lo tienen Y ustedes También opinen Como Diseños O como Ustedes Que Que más le pondrían Bueno eso ya lo diré En otro video Y pues nada amigos Yo soy José Wills Y nos vemos hasta la próxima Amigos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.